Claudia Arenas Docente presenta A, E, I, O, U las sílabas. Te presento a la sílaba A minúscula y A mayúscula. Ahora te presento a la sílaba E minúscula y E mayúscula. Continuamos con la sílaba I minúscula y mayúscula. Ahora es turno de la sílaba O minúscula y O mayúscula. Finalmente tenemos a la sílaba U minúscula y U mayúscula. Ahora aprendamos. Vamos a ver palabras que contengan A minúscula y A mayúscula. Recuerda que la H no suena. Hada Vamos a deletrear Hada. A Da Hada Excelente. Hacha Vamos a deletrear Hacha. Excelente. Hada Vamos a deletrear Hada. A Ba Hada Muy bien. Harina Harina Vamos a deletrear Harina. A Ri Na Harina Excelente. Hacer Vamos a deletrear Hacer. Ahora veamos palabras que contengan la sílaba E minúscula y E mayúscula. Helio Helio Vamos a deletrear Helio. E Lio Helio Helio Muy bien. Elena Vamos a deletrear Elena. Elena Vamos a deletrear Elena. Elena. Excelente. Hereje Vamos a deletrear Hereje. Hereje Hereje Muy bien. E No Vamos a deletrear E no. E No E no Muy bien. Elecho Vamos a deletrear Elecho. E Le Cho El hecho. Excelente. Ahora veamos palabras que contengan I minúscula y mayúscula. Recuerda que la H no tiene sonido. Hijo Vamos a deletrear Hijo. I Jo Hijo Muy bien. Ito Vamos a deletrear Ito. I To Ito Muy bien. Hígado Vamos a deletrear Hígado. I Hí Do Hígado 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 Vamos a deletrear Hílo. I Lo Hígado 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 Vamos a deletrear IGO. 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 Muy bien. Ahora veamos palabras que contengan la sílaba O minúscula y O mayúscula. Vamos ahí. Hola. Vamos a deletrear OLA. O-LA. Hola. Muy bien. Horacio. Vamos a deletrear ORACIO. O-RA-CIO. Horacio. Muy bien. MO-O. Vamos a deletrear MO-O. MO-O. O-O. MO-O. Excelente. ORA. Vamos a deletrear ORA. O-RA. ORA. Muy bien. O-JA. Vamos a deletrear O-JA. 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 Excelente. Ahora veamos palabras que contengan la sílaba U minúscula y U mayúscula. ¿Están listos? Vamos ahí. UGO. Vamos a deletrear UGO. U-GO. UGO. Muy bien. UMO. Vamos a deletrear UMO. U-MO. U-MO. ¡Excelente! U-MA-NO. Vamos a deletrear U-MA-NO. U-MA-NO. ¡U-MA-NO! ¡Muy bien! U-MA-NO. ¡U-MA-NO! 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 ¡U-MA- ¡Excelente! Ahora hagamos un último repaso. A, E, I, O, U. Y vamos por las mayúsculas. A, E, I, O, U. ¡Excelente! ¡Gracias! Y recuerda, nunca dejes de aprender.